Party en el Yadarí, en toda la ciudad Pila de mami, mejor no puedo estar Porque hay sexo, playa, fuego, falla Estamos en Miami, ese plan nunca falla Luces o estrellas, y yo una de ellas No me quiero ir, no me quiero ir, no No me quiero ir, no No me quiero ir, no Es el barrio, te pucar río Si tú estás río, dime mami Si tú estás pa' mí, yo Yo sé qué grito, dime si yo no Me quedo contigo, no estoy conmigo Sexo, playa, fuego, falla Estamos en Miami, esa plan nunca falla Luces o estrellas, y yo una de ellas No me quiero ir, no No me quiero ir, no No me quiero ir, no Porque hay sexo, playa, fuego, falla Estamos en Miami, ese plan nunca falla Luces o estrellas, y yo una de ellas No me quiero ir, no 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 Porque hay sexo, playa, fuego, vaya Amo a Miami, ese plan nunca falla Luces, estrellas, y una de ellas No me quiero ir, no me quiero ir, no No me quiero ir, no No me quiero ir, no Everything's a light, touch It's our kingdom Mamacita Oh, 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 oh Hace meses que se dejó, que se dejó Hasta de las redes ella se alejó, ella se alejó Y ahora volvió madura, eh, eh, eh Por el mar de amores encontró la cora, eh, eh, eh Y ve a enamorarla Que nadie me la huele, que parece que todo huele Eso ya tiene sueño, no hagan que yo me rebelde Ella nada le duele, ella bien rico huele Dame esa semilla para que el café se cuele Que nadie me la huele, que parece que todo huele Eso ya tiene sueño, no hagan que yo me rebelde Ella nada le duele, ella bien rico huele Dame esa semilla para que el café se cuele Vamos a la cosa, vamos allá, vamos allá Si esto te motiva, voy pa' allá, voy pa' allá No es un crimen, darle hasta el suelo Es que esta noche es...